¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la preparación de este delicioso plato necesitaremos ¡Suscríbete al canal! Una cucharada de ajo Siva de Sibarita Orégano Sibarita al gusto Orégano Sibarita al gusto Dos cucharaditas de panquita Sibarita Dos cucharaditas de panquita Sibarita Pimienta Sibarita al gusto Pimienta Sibarita al gusto Ok, ¿qué ingredientes vamos a utilizar para esta sopa a la minuta? Un poquito de cabello de ángel Huevos, carne picadita Puede ser también carne molida Cebolla, leche evaporada Un poquito de agua por supuesto Y vamos a trabajar con Orégano molido Sibarita Orégano le cae bien a todas sus comidas El infaltable Ajo Siva Ajo Siva 100% puro y natural Molidito, listo para usar Y para trabajar menos todavía La deliciosa panquita Sibarita Bien, ¿cómo empezamos? Una ollita al fuego Recuerden que como es sopa Si necesitamos Olla Aceite vegetal ¿Cómo empezar a hacer un aderezo para un guisito? Cebolla roja picadita Dejamos que comience a dorar un poquito Que transparente bien Que comience a tomar un poquito de color Y es en ese momento que vamos a agregarle Nuestros deliciosos Ajo Siva 100% puro ajo Molidito, listo para usar Bien Entonces, una vez que está transparente ya Ajo Siva de Sibarita 100% puro y natural Una vez que tenemos esto La panquita Sibarita Panquita Sibarita Ají, panca y pasta Listo para usar Acuérdense que lo importante con todo esto es que Trabajamos menos en la cocina Claro, nos facilita, nos ahorra tiempo Es muy práctico Y sobre todo que son productos 100% naturales Que es tan importante Así es, Carlos Alimentos saludables Todos los productos de Sibarita Acá no hay colorantes, no hay químicos, no hay nada Simplemente productos de primera Procesados para que retengan todo el sabor exquisito de cada uno Una vez que tenemos ya este aderecito Vamos a agregarle Pimienta Sibarita Pimienta Sibarita 100% pura y natural Un poco de sal, por supuesto Cúrense que esta es una sopa Y le agregamos Nuestro riquísimo Orégano molido Orégano Sibarita Le cae bien a todas sus comidas Bien, una vez que tenemos esto Vamos acá mismo Sobre este delicioso aderezo La carne picadita Ajá, qué rico Carne picada Puede ser como les dije también Podríamos eventualmente utilizar carne molida Lo que nos tengamos a la mano Esperamos que la carne dore un poquito Para agregarle después ya El agua para que cocine En este caso estoy agregando agua hirviendo Es mucho mejor que agregarle agua fría Si no esa carne se pudiera endurecer Muy buen consejo La cantidad necesaria De agua Vamos A tapar un momento Dejar cocinar Mientras vamos Batiendo nuestros huevitos Sibarita ofrece al ama de casa Una gran variedad de sazonadores y condimentos Teniendo siempre el sabor y color ideal Para cada tipo de comida nacional e internacional Gracias Sibarita En nuestro programa La comida peruana Con Sibarita Colocamos un par de huevos Y los vamos a batir ligeramente Eso vamos a ponerlo Prácticamente al final ya De la sopita Un tenedor Y simplemente batimos ligeramente No es necesario batir Ni en exceso Si queremos lo condimentamos Un poquito de sal Un poquito de pimienta Sibarita 100% pura y natural Pimienta Sibarita Que rica es una sopita Chiqui Que te parece Que rico Como entona Como entona Exacto En cualquier momento En el desayuno En la nochecita Para el frío Claro Buenísimo Bueno Esto ya Cocino unos minutos Y le voy a agregar entonces Fideos cabellito de ángel Recuerden que estos fideos se cocina muy rápido Tres minutos Y ya está Estos fideos ya están cocidos Entonces ven Ya tenemos ya Fíjense el colorcito que tiene Gracias a la panquita Sibarita Y por supuesto Con todo su sabor y su aroma Agregamos los fideos Sibarita forma parte del éxito de la gastronomía peruana Ya que desde hace más de 40 años Contribuye a darle a nuestras comidas Ese delicioso sabor que tanto gusta en el Perú Y en el mundo 40 años Qué impresionante Así es Carlos Desde toda la vida Yo tengo 30 de chef Y siempre los utilicé Claro Son productos saludables Alimentos saludables 100% puro y natural Con una gama de productos ahora Bien Esto dejamos Como les dije Dos, tres minutos Un segundito nada más Que termine en la cocción Para después Vamos a agregarle Un poquito de leche evaporada Ya al final Y Terminamos con el huevito dur Con el huevito batido Que nos va a hacer estos hilitos Que son tan ricos En la sopita a la minuta Y miren queridos amigos Qué sabrosa se ve ya Nuestra sopita Los fideos están Cocidos Si los vemos ya suaves Y lo que hacemos ahora es Vamos a añadirle El huevito Lo que hacemos es lo siguiente Como les dije Ligeramente batido Y con un tenedor Vamos moviendo Conforme caiga ¿Para qué? Para que forme Esos hilitos Muy buen consejo No hay que dejar de mover Y simplemente para servir Apagamos ya Y un chorrito De leche evaporada Qué delicioso Gracias a Sibarita Y tenemos ya nuestra deliciosa Sopa a la minuta Vamos a emplatar ¿Qué te parece? Claro Es la hora ya De preparar nuestro plato Nuestra sopa a la minuta Gracias a Sibarita Vamos a limpar un poquito Por acá Los productos Sibarita Le dan a todas sus comidas El más delicioso sabor Y provocativo Color natural Señora recuerde En su cocina No debe faltar Productos Sibarita Mira chiqui A ver qué te parece Uy qué delicia Queridos amigos Miren Qué rico huele Qué rico aroma Esto es una delicia Nutritiva 100% Sabrosa Rica ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Nada más Limpiamos igualito Los bordes Un poquito Y vamos a rociar encima Espolvoreamos un poquito de orégano molido El orégano Carlos te comento que es un antioxidante Por lo tanto ayuda a prevenir el cáncer Además ayuda a mejorar la circulación Qué maravilla Qué maravilla de producto Gracias a Sibarita Fíjense tenemos esta deliciosa sopa a la minuta Gracias Carlos Sotero Señora tome nota Repasaremos nuestros ingredientes 30 mililitros de aceite vegetal 30 mililitros de aceite vegetal 700 mililitros de agua hirviendo 60 mililitros de leche evaporada 150 gramos de carne de res 100 gramos de fideos cabello de ángel 1 cebolla picada 1 huevo Sal al gusto 1 cucharada de ajo Siba de Sibarita 1 cucharada de ajo Siba de Sibarita Orégano Sibarita al gusto Orégano Sibarita al gusto 2 cucharaditas de panquita Sibarita 2 cucharaditas de panquita Sibarita Pimienta Sibarita al gusto Pimienta Sibarita al gusto Señora Sibarita les trae esta excelente promoción Si imaginan esta loza china maravillosa en su cocina Facilísimo de conseguir Un sol y 10 sobrecitos de tuco Sibarita O cualquier producto Sibarita Puede usted canjear un plato, una taza o un chifero Si imaginan Sibarita le pone la vajilla y el sabor a sus comidas Le faltarán brazos para canjear los miles de platos, tazas y chiferos de tuco Sibarita Canjealos por un sol más 10 sobres de tuco Sibarita o cualquier producto Sibarita ¿Qué pasó Rodriguito? ¿Por qué no comes? No, Rodri, es que no sé por cuándo empezar ¡Vamos, dale! Pimienta y comino Sibarita para comida rica de verdad ¡Ajá! Para tener sabor real, pimienta y comino Sibarita Es lo puro y natural El ají panca tradicional Hay que escogerlo, limpiarlo, hervirlo, licuarlo Evítese las molestias Con el nuevo ají especial panquita Seleccionado, lavado, licuado y colocado en el envase perfecto Rico, fácil y natural Nuevo ají especial panquita de Sibarita ¿Qué está para usar? Comidas deliciosas con tuco Sibarita Yo soy el Tomatito, le doy el chistito Y yo el Honguito, sabrosito Y yo el Aurel Pimienta y comino juntos con él Soy el ajito Y yo la cebolla ¡Vamos a la olla! Todos juntitos En el sobrecito de tuco Sibarita Echa, echa tuco Sibarita Cocina, cocina rico con amarillín de Sibarita Y métele, métele, métele cuchara al ají de gallina Cocina, cocina rico con amarillín de Sibarita Y métele, métele cuchara al rico arroz con pollo Y métele, métele cuchara a la papa, la guancadina Amarillín de Sibarita Ají natural, fácil de usar Pa' qué pelar Pa' qué chancar Con ajo Siba de Sibarita Es fácil cocinar Fácil de abrir Con ajo Siba de Sibarita Qué rico es cocinar Ajo Siba de Sibarita Con ajo Siba de Sibarita Con el ajo Orégano Sibarita Molidito, rico y natural Le cae bien a tus pizzas, pastas, sopas, guisos y estopados Úsalo en el pollo, res y pescado Échalo en la olla o en el plato Mmm, delicioso, natural, 100% puro Orégano Sibarita Le cae bien a todo Le faltarán brazos para canjear los miles de platos, tazas y chiferos de Tuco Sibarita Canjealos por un sol más 10 sobres de Tuco Sibarita o cualquier producto Sibarita Queridas amigas, acá unos buenos consejos de Sibarita siempre Nos ayuda a cocinar de la mejor forma posible Para la sopa a la minuta, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero, no cocinar mucho los fideos Con 3 minutos, el cabello de ángel se cocina perfectamente bien Si le dejamos más tiempo, vamos a tener una masa morrita La carne que utilizamos, tratemos de que no tenga mucha grasa Porque si no, vemos después frotando esa grasita en la superficie Preferible evitarla Para el tacu-tacu, el arroz siempre es mejor Si lo tenemos preparado desde el día anterior Lo refrigeramos y funciona a las maravillas La proporción que usamos siempre, dos de menestra por una de arroz Y si podemos cambiar, lo podemos hacer En vez de frejol canario, utilizamos unas lentejitas, unos payares o garbanzos Y el resultado va a ser excelente, como siempre, con los productos Sibarita Y seguimos con el programa más sabroso de la televisión La comida peruana con Sibarita Así es, chiqui, vamos a hacer ahora un delicioso, ¿qué? ¡Tacu-tacu! ¡Tacu-tacu! ¿A quién no le gusta un tacu-tacu? ¡Uy, qué rico! ¡Ay, qué maravilla! Para la preparación de este delicioso plato necesitaremos 300 gramos de frejol canario 100 gramos de papada de cerdo 100 gramos de arroz cocido frío 30 mililitros de aceite vegetal 1 cebolla roja Sal al gusto 2 plátanos fritos 4 huevos fritos 150 gramos de salsa criolla 1 cucharadita de ajo Siba 1 cucharadita de ajo Siba 1 sobre de amarillín Sibarita 1 sobre de amarillín Sibarita Orégano Sibarita al gusto Orégano Sibarita al gusto Comino con pimienta Sibarita al gusto Comino con pimienta Sibarita al gusto ¿Con qué empezamos? Bueno, primero ingredientes Por supuesto, arroz cocido Unos deliciosos frejoles canario También cocidos Yo los cocino con un poquito de papada de chancho Eso le da un sabor bien, bien particular Vamos a hacer un aderecito con cebolla Por supuesto, nuestros deliciosos ajo Siba 100% puro y natural Vamos a agregar comino con pimienta 100% puro y natural Como todo lo de Sibarita Y al final un poquito también de orégano Sibarita molido Le cae bien a todas sus comidas Y qué cosa nos faltaría El amarillín Amarillín de Sibarita De Sibarita Bien, vamos a acompañar esto con platanito frito y huevo fritos Hacer un montadito ahí En fin, ¿cómo empezamos entonces? Vamos a ir haciendo nuestro aderezo Sartén al fuego Un poquito de aceite vegetal Y agregamos nuestra cebolla picada bien finito Cebollita picada Como cualquier aderezo que transparente bien Para después agregarle nuestros deliciosos ajo Siba Punto importante en nuestra comida peruana Esta comida peruana, ¿qué sería sin el ajo Siba? 100% puro y natural Molidito, listo para usar Y lo bueno además que el ajo es tan, tan, tan saludable Para muchas cosas Ayuda a problemas bronquiales, circulación En fin Y qué mejor si lo tenemos ya listito Para servir como nuestros ajo Siba No hay que chancar, no hay que pelar nada Ni ensuciarnos Ya está listo Ajo Siba 100% puro y natural Molidito, listo para usar Es un excelente diurético también Nuestro ajo Siba Lo agregamos ahí Y recuerden amigos que estos productos de Sibarita Son 100% naturales Alimentos saludables 100% naturales Que no deben faltar en su cocina señora Recuérdalo bien Vamos haciendo este aderecito Y que le vamos a agregar El amarillín ¿Qué es el amarillín chiqui? El amarillín Sibarita Ají amarillo en pasta Listo para usar Esto vamos a mezclar bien Y colocamos sobre esto Vamos a echarle sal Un toquecito de sal Dejamos que tome el tiempo necesario Para que este aderezo se haga bien Que se esparte bien importante en nuestra cocina Para agregarle Comino con pimienta Sibarita 100% puros y naturales Y le vamos a agregar también Un poquito de Orégano molido Fíjense todo lo rico que nos va a terminar de saber Este taco taco Orégano Sibarita Le cae bien a todas sus comidas Ay que rico huele ¿Qué tal aroma? ¿Se siente? Acá le vamos a agregar un poco de Los frejoles cocidos Le vamos a agregar frejoles Cocidos Frejol Canario Que lo cociné con un poquito de Papá de chancho ¡Qué delicia! ¡Aquí está nuestro taco taco! Gracias a Sibarita y nuestro programa La comida peruana con Sibarita Eso ahí que va Que se impregne todos los aromas Del aderezo Y ahora ¿Qué hacemos? Vamos a colocar En un bol Un buen poco de Nuestro arroz Cocido Vamos entonces a preparar Ya el taco taco en sí Arroz cocido Si lo tienen de un día anterior Va a ser mucho mejor Agregamos acá Los frejoles Que tenemos ya con todo el sabor De nuestro aderezo Que hemos hecho Y simplemente mezclamos bien Unimos bien Estos dos Parte de los frejoles Yo los he licuado ¿Por qué? Porque es importante Esa textura Al momento de Preparar nuestro Taco taco Voy a poner Mientras tanto Otra ollita O perdón Otra sartén Más pequeña Igualmente al fuego Para ir armando ya El taco taco Los productos Sibarita Le dan a todas Las comidas El más delicioso Sabor y provocativo Color natural Y eso es importante Recalcar Chiqui Que son 100% Naturales No hay colorantes Acá no hay nada Preservantes Y nada Todo es Naturales Definitivamente Sí Bien Una vez que tenemos eso Igualmente Ya listo Voy a echar sal Aceitito vegetal Un chorrito de aceite ¿Ves qué tal? Que caliente bien Para Colocar Nuestra mezcla De Frejol Con Con arroz Para hacer Riquísimo Taco taco Sibarita Forma parte Del éxito De la gastronomía Peruana Ya que Hace más de 40 años Contribuye a darle A nuestras comidas Ese delicioso sabor Que tanto gusta En el Perú Y en el mundo Y lo que hacemos Es ir Armando El taco taco Para que forme Esa costita tan rica Doradita En la superficie Que delicioso Va quedando Nuestro taco taco Gracias a Sibarita Alimentos saludables 100% puros Y naturales Así hasta que forme La costita Y después Le damos vuelta Con Cuidadito Los productos Sibarita Le dan A todas Sus comidas El más Delicioso Sabor Procativo Y color Natural Ahí dejamos Que vaya Dorando Para después Volver a dar La vuelta Y terminar Ya nuestro Taco taco Con que vamos A servir Ese taco taco Con Unos platanitos Fritos Y huevito frito Que es El acompañamiento Ideal Ideal Para este taco Y si lo quieren Más contundente Hasta su buen Vistecito Apanado También Claro A nosotros Los peruanos Nos gusta comer bien Porque acá No jugamos A la comidita Con cuidadito Ahora lo colocamos En nuestro plato Ahí está Nuestro riquísimo Taco taco Bien Ahora que le ponemos Un huevito frito Por encima Ah Mira Ve Uff Queda rico Unos platanitos fritos Que tal También Claro Como nos gusta Bien generoso Y bien decorado Bien abundante Y que nos faltaría Una sarsita criolla Que la tenemos Ya preparadita Con nuestro Vinagre Sibarita Vinagre Sibarita Vinagre Sibarita Es un excelente Diurético Ayuda a desintoxicar El organismo Señora Tome nota Repasaremos Nuestros ingredientes 300 gramos De frejol canario 100 gramos De papada De cerdo 100 gramos De arroz Cocido frío 30 mililitros De aceite vegetal Una cebolla roja Sal Al gusto Dos plátanos fritos Cuatro huevos fritos 150 gramos De salsa criolla Una cucharadita De ajo Siba Una cucharadita De ajo Siba Un sobre De amarillín Sibarita Un sobre De amarillín Sibarita Orégano Sibarita Al gusto Orégano Sibarita Al gusto Comino Con pimienta Sibarita Al gusto Comino Con pimienta Sibarita Al gusto Bien Y tenemos listo ya Nuestro Taco Taco montado Bien El aplauso para Carlos Sotero Hasta la próxima semana La comida peruana Con Sibarita Chau Le faltarán brazos Para canjear Los miles de platos Tazas Y chiferos De Tuco Sibarita Canjealos Por un sol Más diez sobres De Tuco Sibarita O cualquier producto Sibarita ¿Qué pasó Rodriguito? ¿Por qué no comes? No, Rodri Es que No sé por qué empezar Vamos, dale Pimienta Y con vino Sibarita Para comida Rica de verdad Para tener sabor real Pimienta y comino Sibarita Es lo puro Y natural El ají panca Tradicional Hay que escogerlo Limpiarlo Hervirlo Licuarlo Evítese las molestias Con el nuevo ají especial Panquita Seleccionado Lavado Licuado Y colocado En el envase perfecto Rico Fácil Y natural Nuevo ají especial Panquita De Sibarita ¿Listo para usar? Comidas deliciosas Con tu cosibarita Yo soy el tomatito Le doy el quistito Y yo el honguito Sabrosito Y yo el laurel Pimienta y comino Juntos con él Soy el ajito Y yo la cebolla Vamos a la olla Todos juntitos En el sobrecito De tu cosibarita Echa, echa Tu cosibarita Cocina, cocina rico Con amarillines Y varita Y métele Métele cuchara Al ají de gallina Cocina, cocina rico Con amarillín de Sibarita Y métele Métele cuchara Al rico arroz con pollo Y métele Métele cuchara La papa La guancadina Amarillín de Sibarita Ají natural Fácil de usar Pa' qué pelar Pa' qué chancar Con ajos iba de Sibarita Es fácil cocinar Fácil y amenuzar Fácil de usar Con ajos iba de Sibarita Qué rico es cocinar Ajos iba de Sibarita Con ajos iba de Sibarita O el ajo Orégano Sibarita Molidito Rico y natural Le cae bien a tus pizzas Pastas Sopas Guisos Y estofados Úsalo en el pollo Res y pescado Échalo en la olla O en el plato Mmm Delicioso Natural 100% puro Orégano Sibarita Le cae bien A todo Le faltarán brazos Para canjear los miles de platos Tazas Y chiferos De Tuco Sibarita Canjealos por un sol Más 10 sobres de Tuco Sibarita O cualquier producto Sibarita ¿Qué pasó, Rodriguito? ¿Por qué no comes? No, Rodri Es que No sé por qué empezar Vamos, dale Pimienta Y cominos Sibarita Para comida rica De verdad Ajá Para tener sabor real Pimienta y cominos Sibarita Es lo puro y natural El ají panca tradicional Hay que escogerlo Limpiarlo Hervirlo Licuarlo Evítese las molestias Con el nuevo ají especial panquita Seleccionado Lavado Licuado Y colocado En el envase perfecto Rico Fácil Y natural Nuevo ají especial panquita De Sibarita ¿Listo para usar?